hey hey amigos de pizza como están mi nombre es federico y hoy vinimos a conocer el nuevo fiat pulse una mini suv una camioneta un crossover como lo quieran llamar el caso es que llega para satisfacer un mercado bien interesante que es el mercado de las mini suv que reúnan los precios entre los 85 y los 120 millones de pesos aproximadamente tenemos acá la versión impetus que la versión full equipo la versión más completa y nada vamos a conocerlo bueno lo primero que tenemos acá es la parte estética y antes de hablar del carro les quiero decir que este carro este concepto fue concebido en brasil para toda latinoamérica entonces pues eso tiene un plus ahí bien interesante lo segundo es que la parte estética es bien interesante a mí en lo personal me gusta mucho porque el frente es bastante agresivo en el centro acá tenemos el emblema fiat que ahora es un emblema tipográfico y para todas las versiones van a venir con luces totalmente led de serie tanto afuera como adentro acá en esta versión impetus tenemos estas luces exploradoras que también como en la función de luz de giro en esta versión tenemos estos rines acabado bitono de 17 pulgadas que en lo personal le quedan muy bien y es que en este color blanco realmente todos los detalles le resaltan y todos los pasos de rueda y la parte es las partes negras se le ven bien bonitas en el eje trasero no tenemos frenos de disco acá así mantenemos los frenos de tambor que la verdad no frenan para nada mal y otra parte bien bonita bien interesante es la parte trasera los stops tienen una forma alargada bien bonita que son totalmente led a la parte baja tenemos tanto direccionales como luz de reversa al centro también tenemos el emblema fiat a la izquierda el emblema pulse y a la derecha del emblema de la versión impetus que tiene la inscripción también turbo 200 eso hace referencia al torque de este carro ahorita vamos a hablar de eso un detalle que en lo personal si no me ha gustado mucho es que tenemos acá una imitación de salidas de escape no entiendo por qué lo siguen haciendo si pues realmente el escape está por debajo pero en el caso es que ahí están las dimensiones de este carro la verdad son bastante compactas como se pueden dar cuenta tiene poco más de cuatro metros de largo poco más de uno y medio de ancho igual poco más de uno y medio de alto lo cual lo hace una opción bien interesante para las personas que no requieran mucho espacio o que no quieran mucho espacio en un carro para poderlo parquear más fácilmente para poder tener una movilidad en ciudades mucho más sencilla vamos ahora a verlo por dentro bueno viéndolo acá por dentro lo primero es que tenemos un diseño bien interesante que en lo personal me gusta mucho empecemos a hablar por el volante que está forrado en cuero es un volante que se siente grueso que se siente muy bien la verdad tenemos dos levas de cambio tras el volante que como ya es costumbre en los grupos las marcas del grupo tienen levas a la mitad no son las mejores pero tienen buen tacto se sienten frías se sienten algo deportivas y acá atrás tenemos a la derecha control para volumen a la izquierda control para cambiar emisora al frente tenemos a la izquierda el control para cambiar la pantalla que hace función de tablero que en este caso es de 7 pulgadas es configurable tiene mucha información eso lo vamos a ver ahorita y a la derecha tenemos el control los botones para controlar el control crucero dato interesante es que acá en rojo tenemos el botón sport que realmente si se siente una diferencia respecto al modo normal al modo sport además de la parte gráfica en el centro si tenemos una pantalla de 10 pulgadas que también va a tener la versión entrada la versión drive que la verdad está muy bien y aquí más abajo tenemos el control de aire acondicionado de una única zona para esta versión y para la otra acá tenemos la opción de que sea automático y también tenemos algunos accesos directos como el control de tracción como prender a apagar los sensores prender o apagar el sistema de mantenimiento en el carril un dato que en lo personal no me ha gustado para nada saca esta parte que es donde enciende el carro porque se ve como si todo afuera de llave y eso y simplemente le hicieron un botón ahí como por ahorrar costos y para eso la verdad no se ve muy bien siguiendo por la pantalla tenemos muy buenos gráficos la verdad tenemos exactamente lo mismo que habíamos visto en la pantalla de la jeep commander que es un carro que cuesta más casi el doble prácticamente muy buenos colores apple carplay inalámbrico android auto inalámbrico acá la cámara de reversa tiene una función interesante se ve muy bien tiene zoom para poder ver de cerca los objetos que tengamos y también tienen las líneas de guía para poder saber en qué posición está el carro siempre el sistema es el uconnect también tenemos navegación de serie que es un poquito demorada pero funciona la verdad muy bien acá tenemos una cartografía bien interesante y en los momentos que no tengamos internet funcionará perfecto o cuando no queramos conectar el apple carplay también funcionará muy bien más abajo tenemos acá un espacio para dejar nuestro celular más abajo tenemos otro espacio con un cargador inalámbrico tenemos un puerto usb tipo c un puerto usb tipo a y acá en esta parte tenemos la caja de cambios que es una caja de cambios cvt atrás dos portavasos donde las bebidas caberán perfectamente en el centro un pequeño espacio para la llave y aquí en el centro incluso también tenemos un pequeño espacio para dejar nuestro celular ya sea en forma vertical y si es muy grande en horizontal si no nos cabe una opción que tiene esta versión que no tiene la entrada es este descansa brazos que se puede abrir y acá tenemos un espacio que no es muy grande pero si es bastante profundo acá tenemos otro pequeño espacio para guardar monedas y para hablar de las sillas lo primero es que son de ajuste totalmente manual lo segundo es que vienen tapizadas en cuero que se ven muy bien en la parte central bien en cuero micro perforado y lo tercero es que estas sillas son exclusivas para esta versión la versión de entrada vendrá con sillas de tela vamos ahora a verlo atrás bueno acá atrás la verdad tenemos un espacio que está bastante bien esta silla está más atrás de mi posición de manejo y vean acá tengo más de una mano de espacio en la silla a la derecha tenemos un pequeño revistero que está bien para guardar revistas lo que si no tenemos para ninguna versión es un sonrofo o techo panorámico acá en esta versión Impetus tenemos el cielo en color negro en el otro va a ser en color claro dándole un poco más de luminosidad al interior y lo que me gusta es que lo primero el túnel de transmisión no es muy grande no es muy alto lo segundo es que tenemos acá un puerto USB tipo A acá tenemos un pequeño espacio para guardar cosas lo tercero es que una persona acá puede ir con relativa comodidad teniendo en cuenta que el carro no es tan ancho lo ideal será llevar acá dos adultos y acá en esta parte un niño si es necesario y si no lo mejor será no llevar nadie aquí en la parte central nos queda haciendo falta también un descansar brazos en esta parte pero lo bueno es que tenemos tres ropos a cabezas y tres cinturones de tres puntos que en temas de seguridad están muy bien también tenemos anclajes ISOFIX en las sillas laterales para abrir el baúl lo primero es que tenemos acá el accionamiento debajo de la placa lo segundo es que no es eléctrico pero la verdad no hace falta es una puerta la verdad muy ligera y lo tercero es que tenemos acá 370 litros de espacio que para la categoría son aceptables no es el más amplio pero realmente tiene un espacio aprovechable acá tenemos unos pequeños ganchos a ambos lados y acá en la parte derecha tenemos una luz de cortesía para ocasiones de poca luz debajo del piso tenemos una llanta de repuestos ahorra espacio y si nos ponemos a ver realmente aquí caben bastantes latas de Red Bull no sé cuántas pero seguramente caberá la dotación de todo un año bueno entrando a hablar de la parte mecánica tenemos un motor bien interesante porque es un motor 1.0 litros turbo tres cilindros que todavía tiene acá la varilla y en total tenemos 118 caballos de fuerza y 200 newton metro de torque que en este caso están acoplados a una caja CVT que simula 7 cambios es una caja que está enfocada en el confort no tanto en la deportividad pero que para este carro la verdad le queda muy bien obviamente estamos hablando de tracción delantera y también obviamente estamos hablando de gasolina extra bueno ahora sí vamos a manejarla lo primero pongámosla en modo sport y vamos a ver qué tanto acelera esta camioneta bueno estamos hablando de un motor tres cilindros turbo que obviamente no va a ser el más deportivo y obviamente se le va a sentir el turbo lag hablando de asistencias este carro para el precio viene la verdad bien como ya les dije tenemos control crucero es tradicional tenemos frenado autónomo en caso de emergencia asistente de mantenimiento en el carril cámara trasera sensores adelante sensores atrás ABS EBD tenemos todo lo que es necesario incluso tenemos un poco más pero donde se puede quedar un poco corto es en el tema de airbags porque únicamente tiene 4 que no es el peor de la categoría pero tampoco llega a ser un sobresaliente ahí en este tema la comodidad y el andar de marcha la verdad es muy bueno la suspensión es muy cómoda está muy enfocada hacia el confort no tanto hacia la deportividad obviamente se le van a sentir los balanceos de carrocería pero también esto está muy bien porque situaciones de calles destapadas en situaciones que queramos sacar la camioneta de pronto una pequeña trocha o algo así lo va a hacer muy bien tiene una muy buena altura al piso y también tiene buenos ángulos de ataque para el segmento ya incluso la hemos pasado por algunas trochas no tan fáciles para este tipo de carro si funciona de maravilla otro plus que importaron desde Jeep hacia este Fiat es el tema del Traction Control Plus que es un sistema que funciona de manera electrónica como si tuviera un diferencial en el eje delantero para brindarle la mayor potencia a la rueda que tiene tracción no lo hace de manera mecánica sino lo hace de manera electrónica lo cual la verdad funciona y funciona bien ahora entrando a hablar un poco de la mecánica este motor tiene varias cositas interesantes lo primero es que no es tan rubioso y no vibra tanto como uno está acostumbrado a un motor tres cilindros sino que es un motor la verdad confortable es un motor que tiene buen consumo de combustible que también está apoyado por la caja CVT y actualmente luego de 292 kilómetros recorridos tenemos un consumo promedio de 6.8 litros a los 100 kilómetros es un consumo bien interesante aproximadamente 57 kilómetros por galón si no estoy mal igual acá les dejo el dato exacto tampoco es que resalte mucho pero si está de acuerdo con lo que promete y si está de acuerdo al tamaño a la potencia y sobre todo a esas sensaciones de aceleración que nos da hablando ahora de la caja de cambios lo primero es que siempre vamos a tener las revoluciones sobre las 2000 más o menos y tiene un funcionamiento algo raro porque en el manejo a uno le dicen no es una caja CVT pero no se siente como una caja CVT sino se siente más como una caja tradicional y cuando llevamos las marchas simuladas que tenemos 7 realmente se sienten como si verdaderamente estuvieran esas 7 marchas ahí me gustó mucho pero cuando la aceleramos a fondo si va a mantener las revoluciones en aproximadamente 5000 y lo que va a seguir subiendo son la velocidad pero las revoluciones van a quedar ahí dato interesante del tablero es que tenemos bastantes modos configurables acá por ejemplo tenemos el icometer que a medida que nosotros seamos más eficientes la barrita se va a llenar más y acá como nos podemos dar cuenta a los lados esa luz de color esas tres tiritas van a ir cambiando de color a la izquierda tenemos un tacómetro tradicional pero lo que más me llamó la atención es este modo rendimiento donde vamos a tener acá un tacómetro tipo racing tipo carro de carreras donde es muy plano vamos a tener un porcentaje de energía porcentaje del turbo y acá vamos a tener una indicación de las fuerzas G que bueno estamos hablando de un carro más enfocado hacia la ciudad hacia un andar suave pero pues ahí lo tenemos más abajo tenemos bastante información de ajustes información de las asistencias a la conducción y el modo que a mí más me gusta es este icometer porque nos da información bien interesante y la ideal será llevar la barrita lo más azul posible ahorrando el mayor combustible entrando a hablar ahora de las cosas que no me han gustado mucho de este carro lo primero es hablar del motor y no porque el motor sea malo sino porque al ser turbo va a requerir gasolina extra y este carro lo tanqueamos ayer con 90 mil pesos de gasolina extra fueron alrededor de 4 galones y medio con el precio actual que es casi de los 20 mil pesos que son aproximadamente como 5 dólares cada galón y con esto hemos recorrido 292 kilómetros y aún tenemos una autonomía de 70 eso quiere decir que tanquear este carro la verdad puede volverse algo costoso no por el carro sino por la situación actual y las personas que realmente se estén pensando comprar este carro por lo económico que es habrá que pensarlo dos veces por el tema del costo de la gasolina lo segundo es que ya estamos hablando de un carro de más de 100 millones de pesos estamos hablando de una mini SUV que tiene mucho equipamiento en muchas cosas pero nos queda haciendo falta el sunroof y el aire acondicionado por lo menos que sea doble zona si este aire funciona muy bien la verdad inflía bastante rápido tiene buena potencia pero únicamente es de una zona y el tema del sunroof habrá gente a la que no le importa en lo absoluto pero todos sus rivales de la categoría y las versiones full de cada rival vienen sunroof y por último lo que más me ha gustado de este carro lo primero es que es bastante silencioso y lo segundo es que tiene muy buenas sensaciones de materiales acá en el interior si estamos hablando de que todo esto es en plástico rígido estamos hablando de que las sillas son en cuero sintético en que lastimosamente no tenemos sillas eléctricas pero todo se siente muy bien armado el volante se siente bastante bien todo donde uno toca no tiene soniditos raros de los plásticos duros sino todo se siente de buena calidad y nada con eso me quedo y con eso me despido de este Fiat Pulse recuerden que acá abajo van a poder encontrar nuestras redes sociales los links a todo para que nos sigan en todo lado recuerden compartir este video si les gustó danle like y nada nos vemos en la próxima bye bye y